Verás, señor Casado, a mí me produce tanto respeto esta Cámara. Me parece que tenemos tanta responsabilidad las personas que nos subimos a esta tribuna. ¿Ves? Al igual que... Señores Chaniz, por favor. Hay personas que no saben estar a la altura de este debate, que no saben lo que se juega. Y además, me parece que usted ha empleado en sus palabras cuestiones que yo no voy a profundizar, porque creo que no le importan a nadie, ¿no? Pero no voy a profundizar, pero usted emplea en sus palabras una cierta superioridad intelectual. ¿Se refiere a los títulos, señor Casado? ¿Así? ¿Ustedes qué se refieren? Ustedes están poniendo en cuestión la capacidad de este Ejecutivo a la mía, frente a la del señor Casado. ¿Sí? ¿Nos ponemos a recordar las titulaciones que tenemos cada uno y de qué manera la hemos obtenido? Señor Casado, ¿está hablando conmigo? Me lo ha dicho a mí. Usted me lo... Mira, 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 mira. Silencio, por favor. Mira. Silencio, por favor. Señor Píriz, señor Suárez. Esta es la educación. Señor Garcés. Les pido silencio, señora Beltrán Villalba. A usted también le pido silencio.